Deportivas a cargo de Nestalí Ruiz a continuación. Muchas gracias, los Leones del Escogido vencieron a las Águilas Ibaeñas una carrera por cero, así que los rojos se afianzan en la segunda posición donde quedan en solitario. Miguel Gómez remolcó la única carrera del partido, mientras que David Kubiak cubrió seis entradas de mucha calidad, tanto como que comandó esa blanqueada en la cual también intervinieron varios relevistas, entre ellos Caminero y también Jumbo Díaz. Vamos a escuchar al catcher Wilkin Castillo, que tuvo mucho que ver con el manejo del picheo durante la noche, y también al héroe ofensivo Miguel Rojas. La clave hoy fue que estuvimos atacando la zona temprano, no estábamos cayendo mucho por abajo, y a la hora de pichar backwards, como se dice, bajo el conteo rompiente, las cosas estaban saliendo bien, estaban pudiendo localizar los picheos. También hay que llamar la atención el hecho de esas tres últimas entradas del relevo, duro Jumbo, duro Caminero y también Genesis. Sí, sí, tú sabes que nosotros tenemos tremendo grupo, las cosas no están saliendo bien, tú entiendes. Ellos han estado haciendo tremendo trabajo, nosotros hemos estado un poquito en altas y bajas, ellos han mantenido ahí firmes, tú entiendes, eso es algo muy importante en esta liga, tú sabes que esta liga, como hay racha buena, también hay racha mala. Yo estaba en mi key bateando y me llamaron, yo estaba dispuesto ya, yo sabía ya desde que el sexto, séptimo, siempre estoy preparado para cuando se presente cualquier situación en el juego, y gracias a Dios estaba ready, mira lo que pasó, gracias a Dios. Así que los rojos están en la segunda posición, en un momento en el cual comienzan a repuntar luego de su mal momento que le puso en condición incluso de temer por la clasificación, pero los leones evidentemente han enrumbado el barco con la entrada de varios jugadores. Eso es todo de mi parte, regreso con ustedes al centro de noticias.